¡Venga! ¡Cruz! ¡Vamos! No sé si es dos, si es un recado ahora... ¿Cuál? ¡Vamos! 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 ¡Cambiando! ¡Vamos! ¡Cobre coche! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, otra! ¡Vale, otra! ¡Vale, otra! Papeles, el copio tiene una almohada aquí Sí, sí, el vestido de papel está ahí No se ha aclarado ¡Qué falta! Vamos a quedarse el cable fuera ¡Vale, otra! Vamos a buscar el cable fuera ¡Vale, otra! ¡Vale! ¡Vale, otra! ¡Vale, otra! ¡Vale, otra! ¡Vale! ¡Vale, otra! Me gustaría saber lo que valían los 3.25, 30 ¡Gracias! 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 ¡Marcha! 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 ¡Ven a ir ti aquí! ¡Ven a ir ti! ¡Ven a ir ti aquí! ¡Marcha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!